Nacional es un avión que tiene la capacidad de transportar más de 200 personas en toda la comodidad existente. Eso no existe en el mundo y ese sería el interés. Si al final de cuentas el gobierno decide venderlo, yo esperaría que sí, pero si no también me da mucho gusto que el presidente conserve un avión que le va a servir para representar dignamente a México. Pero si se decide vender, queremos estar en una lista y ser los primeros en manifestar la intención de adquirir el avión. El precio que yo menciono aquí es el precio que anunció la Sedena a Milenio, que está ahí. Se ha hablado mucho de precios diferentes. En campaña se ha hablado de 7.500 millones de pesos. Eso no vale ni nuevo. El precio de este avión nuevo es de 220 millones de dólares. Pero repito, este era el avión de demostración de la Boeing. Entonces se adquirió por un precio de 125 millones. Era el tipo de cambio de entonces, porque además lo compraron con un seguro de cobertura cambiaria, sería alrededor de 1.800.000, 1.900.000. Entonces, pues lo menos que pensamos es que la oferta ronde eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!